Y me esquivas todo el tiempo, perdón. Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo. A ver, miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo. Después, vivo mis pensamientos porque allí te encuentro. Vivo una fantasía soñando, buscando la realidad de mis sueños. Vivo un cuento esperado por tu beso. Saquemos la palabra cuento. No se ensañen con una palabra. Hagan lo que ustedes quieran. Vivo. No. Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo. ¿Qué más? No aguanto el silencio, no puedo respirar. Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo. Todo el tiempo. Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo. Te voy a pegar, por favor. Me miraron, tus ojos se unieron, los míos. Pero solo quiero que me des un intento para decirte lo que siento. Saquemos. Saquemos lo básico. Vayamos a lo metafórico puro. Bueno, a ver. Voy a ver. Doy a mí. Sinceramente. Bueno. Chao. Hay. ¿Qué decía ahí? Entre fuego lento me vuelvo a quemar Me gusta Me miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Ya me olvidé Entre fuego lento me vuelvo a quemar Me miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Entre fuego lento me vuelvo a quemar 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 No veo la hora No pega, no Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Entre fuego lento me vuelvo a quemar Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Y me esquivas todo el tiempo Jugando en mi... Bien, saquemos fuego Simona Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Miras a mis ojos Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Jugando pasa que no tiene sentido Vengo de algo que nada que ver Algo como que en cierto modo No Sé que estás a punto de venir pero solo viene la mañana La leí y sentía que lo conocía de algún lado y claro así Quedamos trancados mis amores Quedamos muy trancados Que hacemos Terminamos O nos vamos a dormir Cuando yo te dije No sé cómo voy a aceptar No sé cómo voy a aceptar ni controlar el sentimiento Amarte en silencio Me mata por dentro Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo Estoy totalmente bloqueado Estoy totalmente bloqueado Fucking shit Vamos a hacer una cosa Voy a llamar a alguien Voy a llamar a alguien Que me ayude de acá Voy a llamar a una persona de acá Bien Y esa persona me va a tener que ayudar A componer ¿Ok? O sea Así que Acá Random Puff Usted Ay no Se fue A ver A ver A ver A ver si usted puede Uy Bueno Ya me Cortó Random Random Usted Anita A ver qué pasa ¿Cómo le va señorita? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo estás? Bien Escúchame una cosa Miras a mis ojos y me esquivas todo el tiempo ¿Cómo lo puedo seguir? Ni idea Espera ¿Segura no se te ocurre nada? Estoy Estoy un poco nerviosa Un poco nerviosa Bueno Estoy como profundo Esta ¿Qué pasa? Esta 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 Me enamoré de quien no pensabas Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti tu solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Si deseo a mi debilidad Te amo y odio Al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero casi Casi sin acción Tus caricias, tus besos Me ganas en eso Estás en frente Digo en tentación Hola bandina, me retiro Siga por el chat El chat ¿Ok? Chao Chao, chao No tenía ni que estaba pasando Fue como No sé por quién me llama Ahora que estás haciendo El perro me está lagando Todo ahí Bueno Bueno No sé cómo La verdad tengo la Tengo la Falta un minuto Veinte segundos Para que el vivo termine Supuestamente acá arriba Dice Se ve que estoy Hace mucho tiempo Y no me deja No me deja seguir Voy a A irme a dormir Entonces Voy a Voy a guardar el vivo Y tienen tiempo Para pensar Cómo seguir la canción ¿Ok? La van a poder escuchar ahí Y Y voy a hacer un hashtag Que se va a hacer hashtag Canción Simona Vamos a hacerla fácil Y ahí me van a poder poner Las letras Las fotos Estaría bueno que manden fotos De su celular O de su computadora En bloc de notas Y escriban La letra ¿Ok? Como la quieren Entonces ahí Voy a hacer otro vivo Y voy a terminar La canción ¿Les parece? Les mando Un Beso Enorme Y gracias Por acompañarme En este video Hasta Canción Simona Canción Simona Cinco Cuatro Tres Dos Uno